No Puta madre Fuerkilinto me parece raro al principio, tío Este personaje que antes era súper, súper divertido, macho Antes con la Klepto era de los personajes más divertidos del videojuego Junto con Asse Era la poxa Lástima que lo mataron, tío Y la siguiente temporada con la nueva lágrima Fue Qué asco, tío No quiero ni pensarlo, ¿eh? Hostias, qué malo soy Súper importante tema de galletas Ahí no habría tenido la E si no hubiera tenido galletitas, tío La explosión de la planta también mata, ¿eh, gente? No, doble kill, ¿por qué? ¿Por qué van para allá, tío? Joder, qué pena, tío Doble kill para el Lucian enemigo, tío Va, lo malo de haber dado al Miss Click a la plantilla, tío No tenía la Z activada Fíjate que lo intentó en el aire activarla, pero no la tenía activada Lo malo de hacer Miss Click Es que esa kill me hubiera sido súper, súper buena, ¿eh? Tendría ahora mismo para la lágrima y para algo más Vamos a irla cargando, ¿vale? Si veis que, por ejemplo, hay mucha gente que cuando se pilla la lágrima y tira habilidades Es porque la lágrima de por sí en esta temporada, no en la siguiente Se carga usando habilidades, ¿vale? La Maramune pegando autoataques también, ¿vale? Se hacía Rey 830, perdón Y Nachito Bienvenidos, tío ¿Qué hacía esa runa? La runa de Aclepto te daba dinero Si tú usabas una habilidad Tus dos siguientes autoataques Te daban dinero, tío Te daban 5 de oro Era una holgura Y con Ezreal funcionaba con la Q, ¿sabes? En plan, tú pegabas la Q y te daba 5 de oro Y te dejaba pegar otro autoataque, ¿sabes? Pero si pegabas W, dos autoataques Q Otros dos autoataques de oro, ¿sabes? En plan Te daba oro que flipas Y además tenías un 15% de posibilidades de que te cayese un Un drop de una patada en los dientes No, es un drop de un saquito de oro, tío Te tocaban a veces objetos distintos, ¿sabes? Te tocaba un pinky Una cosa así rara Que no existía en el LOL en aquel momento Pero bueno Mira Mira qué rico, papá Muchas gracias, otra volta Bienvenido, tío Uf, qué rico esto, ¿eh? Dale aquí, dale aquí ¿Vale? Eh, va a quedar algún stun, ¿algo? Yo me iba, ¿eh? Hostias, que viene el mal fight, tú Flasher, ¿verdad? ¿Va a hacer, no? Humillado Humillado Joder, que me la ha jugado Lucian, tío, ahí, eh Joder ¿Cómo falla eso, tío? Te ojea, ¿eh, loco? La pilla, ¿no? Supongo ¿Puedes traer aquí por aquí, tío? ¿Jugar con Samira? Me encantaría jugar con ella, perdón Pero está baneada casi siempre De hecho, en esta partida la han baneado nuestros dos equipos O sea, los dos equipos, querido Ahí la he quitado, va a quedar Fiora, brother Buff A un toque Porque le ha pegado otro, loco Qué pena, tío Qué pena, tío Pero bueno Ya me pusisteis ayer que a ver Para cuándo un vídeo juntos, tío Habrá que hacer algo Con Logi, ¿no? Me piqué un Ezreal, ya sabes, you know Gracias J de 24 Bienvenido, tío La mejor sinergia que has visto Fue, hay muchas Kaylin con Morgana, de las mejores Lulu con Vayne Lulu con Kogmao, por ejemplo Ase con Brown, está rota Lucian con Brown, ¿sabes? ¿Por qué están coreanos? Soy coreano, tío ¿Cuál es tuelo más alto? Promo a Diamante, tío Te haces lágrimas de primeras Y seguro que le gusta Algo me han dicho En plan, que si hago dúo con él Que juegues real con lágrima y tal Pero a ver ¿Qué te vas a hacer con Ezreal? Que no sea lágrima de primeras, ¿sabes? Te vas a hacer pico En plan, no me jodáis A ver, lo de la lágrima en Ezreal es En plan, no le gusta al campeón y ya está Pero lo de lágrima con Ezreal es Obviamente core ¿Sabes? Te la tienes que hacer ¿Sabes? Y vas en la siguiente temporada La tienes que hacer insta Además Te vas a hacer pico ¿Para qué? Para tener 25 más de daño Y 200 menos de mana Complicado, tío ¿Cuál es el mejor AD Carry para carrear? Los que más estén en el meta ahora mismo Te diría Jin Jin, Kiel, Inase De lo más roto Samira, por ejemplo Está muy bien también Haces contras de Samira By the way Así que si se piquean Samira Piqueados Hace más que nunca Y cuando tiren la definitiva Le diréis la R Le cortáis la definitiva La ponéis en cooldown Y encima le quitéis toda la nota de estilo Está súper bien Siempre detrás de minions, ¿vale? Adiós Es que voy a flashear Y se la va a comer, ¿vale? Si flasheo y se la come Es el mayor ridículo que hay en Twitch Vamos En meses Literal Así que no lo voy a hacer, ¿vale? Tan Kench es súper, súper psicológico Por ese motivo, tío Porque En el momento en el que flasheas Para intentar matar al otro AD Carry Te lo comes ¿Sabes? En plan Te lo comes y a mamar pinga No haya AD Carry que valga ¿Sabes? Vamos, ve Creía que tenía el Curar Y tenía el Exhaust Creía que tenía el Curar Y tenía el Exhaust Me ibas, que flipas Pero bueno La Ashe, si no llega a tirar la W No la le mata Que por cierto A ver si le entra ya en el parche El nerfeo buffo Entre comillas a Ashe Cuando le metan ese buffo Yo creo que la voy a jugar Permativa, la Ashe Le aumentan las flechas De la W un montón, tío Es por esto que digo Que hay mucha gente que me dice Cuando dejas el Lolo un tiempo ¿No crees que vuelves mejor? No sé qué, tal En plan Es efecto placebo Es en plan No estás hasta la polla de la gente Por lo que crees que juegas mejor Pero juegas mil veces peor ¿Sabes? En plan Juegas mil veces mejor Aunque hayas jugado 18 Partidas seguidas Y las hayas perdido ¿Sabes? Que si te vas una semana A descansar al monte ¿Sabes? Hay mucha gente que dice que no En plan Hay mucha gente que dice Si tienes una racha mala De derrotas y tal Deja de jugar Unos días No sé qué Mentira Mentira que flipas Eso es psicológico En el sentido de No tienes que Vienes 7 días de descanso De no has aguantado A ningún subnormal ¿Sabes? Estás fresco Estás fresh Pero claro En plan En cuanto a mecánicas Estás top 8 ¿Sabes? Que vas a Valkiria El Boliviar está tocadillo ¿No? Bueno, yo tengo la definitiva Vale Estamos jodidos ¿No? ¡Hostias! Vale Me he pasado de rosca Coge la Coge la Q Loco ¡Hostias! Me has traído a la muerte ¿No? Ya ves Me trajo a la What? ¿Qué vas a ver? A la meca ¿Qué tal, chicos? ¿Por qué top meta? Si es que creo que la de Carrick Que menos pega de todos ¿Por qué esto meta quién? No he entendido, tío Grandísimo Wiflosk Bienvenido, tío Al canal Bienvenido a la H-Farm Con ese Twitch Prime Se agradece un montón Le sacamos dos niveles Únicamente por saber manejar La oleada Y porque le sacamos También 30 minions ¿Sabes? Está súper bien Pero bueno Aunque Ana de Carrick Pegue poco Aunque por ejemplo Ashe Creéis que pega poco Ashe tiene un multiplicador De daño ¿Vale? En su pasiva Que es súper importante Si le pega enemigos Que están Sloweados Con la pasiva Le pega bastante más ¿Vale? Así que dentro de lo que cabe No es que pegue poco Sinceramente ¿Sabes? Porque esto meta Si es el AD Carry Que menos pega Es mentira eso Te lo acabo de explicar Plantina un multiplicador De daño en la pasiva Además tiene la concentración Que son varios autoataques A escala con un montonazo De runas súper buenas Y es counter De muchísimos AD Carries De hecho es el mejor AD Carry De estos últimos parches Hasta que le caigan Nerfeo de la W Y pierda bastante Nerly Nerly es súper abusiva Tiene bastante buen rango Pega poco Pero según lo que dices tú Pega poco Pero es muy muy pesada Y controla súper bien El tema de la visión Trae aquí al jungla Que flipas Y eso no lo hace Ningún otro AD Carry Esa es una de las grandes Diferencias de Ashe Hostias ¿Vale? Como está el Boliviar Por aquí Jele tío ¿Va a caer? Flecha de Ashe No El exhaust Clave Le pegué el exhaust Y no le hizo ni mierdas A la Syndra Tío Pero bueno Soy nivel 9 Debería haberme pillado El trinquete De visión lejana Tío Pero bueno Me quedé en auto Tío Con un auto Podría haberla matado A insta Sin hacer falta La La R Tío ¿Vale? Hemos hecho perder tiempo A la Ashe Está bien Hostia Ardele por del NAR Ah Quieto Gato Furro No Déjame Tío A NAR dan ganas De darle un abracito Tío ¿O no? Hostias A ver Cuando se pone así No la verdad ¿Cómo va? No va bien Hostias No me ha matado Pero porque no va bien Si en vez de llevar esto Lleva un objeto de daño Gele Porque está en coreano Porque estoy en Corea Estoy en Corea Tío Voy a pillar esto y esto Necesito cargar los Hostias Necesito cargar los 40 Genas de Mido Delade Delade La navaja de salto ¿Es viable? No Segador e ítem De letalidad Sí ¿Cuántas preguntas? Segador e ítem De letalidad Sí, claro La normalidad Segador de Esencia Y te haces el Y te haces La navaja Oye, la navaja Salto La daga dentada La daga dentada Normalmente para el Fielo de la noche ¿Vale? Porque el frío de la noche Te da un escudo Que está súper súper bien Tío Y muchos me diréis ¿La queís a letalidad Entonces sirve? No Oh Oh What the fuck Lo voy a venir ese tío Lo ha visto venir ese tío What the fuck Vaya puto predict A la RDS ¿No? Está muy bien Hay que saber cuándo hacer roaming No es hacer roaming Madre Me haces caído bro No es hacer roaming 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 ¡Suscríbete al canal! Tío, qué lástima que el bardo estuviese en base, tío Ah, creo que mi flash no debió de ser muy bueno, ¿no? En plan, no tenía la Q, flashe pa' nada, sinceramente Pero bueno El bardo El bardo andando, tío ¿Puede haber personaje que me haga más gracia que el bardo andando, tío? Ménale, ménale Pegándote con la antena, ¿eh? De Del espacio, tío Es un puto impostor, es un... ¿Cómo se llama, tío? Un bicho de estos, de los del... ¡No, corre! Que te mata, tonto Es un bicho de estos del Among Us, ¿eh? ¿El bardo? Andando, andrés, tío O sea, Rich ¿Qué tal, chicos? Oh, qué pena, ¿eh? Lo podría haber hecho súper, súper bien ahí, tío Y lo ha caído bastante Pero, pero... ¡No! Puta madre Let's go ¿Por qué se buidea diente de Nassol con Kaisa? ¿Por qué haces más daño mágico con tus básicos? Y por el tema de CDR Joder, qué asco da el puto Boliviar, socio Y es que encima solamente yo tendré que pillarme el cortacuras Ninguno de mi equipo lleva el cortacuras a salvo el Malfiter Joder, qué asco da el Boliviar Lo que se cura la... Puta que parió, loco Vale, 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 vale Voy a por este tío directamente Hola Hostias No, déjamelo, cabrón Cerdo Asqueroso Esa es la mía, ¿eh? Qué buena su última alfite, papá Le cayó todo el peso de... De la justicia No, pero no os peguéis sin mí ¿Qué hacéis? Gente Grande, Yolander Gente, con exclamación video Tenéis un video con Kaisa En mi canal, ¿vale? De YouTube Podéis pasaros Que le ha dado un mondorazo de apoyo El CM de League of Legends De la cuenta de League of Legends Grandísimo CM Eso sí que es un CM, tío Gracias, encito Bienvenido Y Andrés Muchas veces también No te dije nada Perdóname Espero que algún día Puedas perdonarme Y eso En plan, pasaros Que es un video con Kaisa Sobre unos consejitos En bot Cómo puedes carrear ¿Vale? Pero es verdad que el equipo Te tiene que seguir muy bien El bardo Se la ha puto sacado Vale, güey Esta partida El jungram Ha campeado abajo Y el bardo Se la ha puto sacado ¿Qué pasa? Hay que agarrar la partida Turu, turu, turu Holy shit Me ha caído todo Me ha caído todo What the fuck Me tengo que hacer ya el Estaba mirando el chat, tío Por mirar el chat me pasa Estaba mirando el chat Y me ha caído todo ¿Siempre fuiste main ad carry? No Fui main soporte Por eso sé lo que tienen que hacer Los supports en cada momento Durante 4 o 5 años Fui main soporte En Narn Narn dice Chuchubana Chuchubana Hostia, es que no sé Lo que dice Narn En plan, yo hubo una época Donde sí que jugaba Narn Porque jugaba en la top lane Y el El puto furro Dice mil cosas Pero Pero eso De la que más me acuerdo Es la de ¿Qué hice? No, no me acuerdo más ¿Sabe? Saqué tutorial de cocina ¿Tenéis un video de cocina en mi canal, tío? ¿Cuántos más queréis, Janda? Ah, no tenemos UTIA de Malphite Hostias Me la va a ir ¿Qué ha hecho? Se la ha marcado Ayuda Por favor Vale, vale, vale Vale, ganamos eso Oh, shit Vaya ulti de bardo Well play Well play Well play Well play Tardé demasiado en tirarme El puto QSS Pero no me lo No me lo quería tirar Con Con Narn Me lo quería haber tirado Con otra persona Pero al final, mira Me lo tiré Narn Y al mamar Pinga ¿Qué soporte recomiendas para carrear? Te recomiendo Rakan Rakan está roto Si lo sabes usar Mucho rango Cura Stunea Está muy bien ¿Tienes algún support de Mastria 7? Muchos Tengo Thresh Tengo Nautilus Tengo bastantes La verdad Otro porque antes era main support ¿Cuál era tu main support? Thresh Thresh, Nautilus y Rakan Luego jugaba Pyke también Y jugaba Soraka Pero me acuerdo que yo jugaba eso ¿Cuál es el soporte que más odiáis, tío? Vosotros